Música Cerca del 10% de la población paraguaya padece de diabetes, un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y funciones del cuerpo. Para evitarla como para tratarla, es necesario llevar una alimentación saludable rica en frutas y verduras y la práctica de actividad física, como así también es necesario realizarse los controles de glucemia. Tenemos una prevalencia del 9,7% de personas con diabetes, diabetes tipo 2, ¿verdad? Y tenemos una prevalencia bastante elevada de personas en el estadio previo, que es la prediabetes, que es del 17,2%. ¿Y por qué razón aumenta? Porque aumentaron los factores de riesgo para el inicio de la diabetes. Cada vez tenemos más personas con sedentarismo, mucha gente que no cumple las recomendaciones de una alimentación saludable. El 84,7% de nuestra población no lo cumple, tenemos mucho sobrepeso y obesidad, 57,6% de la población está con un peso que no es el recomendado y llevan una vida sedentaria y además si tienen el mal hábito de fumar y antecedentes familiares de diabetes, empiezan en cualquier momento. La alimentación saludable que nosotros recomendamos es también la que se recomienda a nivel mundial. La estrategia llamada 5 al día. Consumir en un día 3 porciones de frutas y 2 de verduras u hortalizas o viceversa. Y si es posible de 5 colores diferentes, para eso no es necesario comprar productos dietéticos. Si una persona no tiene tiempo de hacer 30 minutos seguidos de actividad física, puede hacerlo en el transcurso del día y sumar. Puede hacer 10 minutos a la mañana cuando se levanta, puede hacer unos 10 minutos a la tarde y a la noche antes de acortarse otros 10 minutos y eso ya es también muy válido para la salud. Finalmente la doctora Gilda Benítez recordó cuáles son los signos de alerta a tener en cuenta tales como tener un familiar con diabetes, sobrepeso, mucha sed, orinar mucho, entre otros. Con imágenes de Sergio Ucedo, informo para BC Color, Verónica Burgos.